¡Suscríbete! ¡Acompáñenos! La más grande fiesta de las artes visuales de Cuba tiene en su décimo tercera edición a un invitado especial, el arte contemporáneo chino. Desde la lejana Asia llega al Caribe para asombrar y fascinar a todos esta muestra compuesta por 20 obras entre esculturas, pinturas e instalaciones. Como fundamento principal, a partir del arte tradicional chino, se apropia entonces para desarrollar toda una obra contemporánea a tono con lo que estamos viviendo en el mundo actual. Fragmentos de cristal y cables de acero inoxidable, oro y cerámica, metal, óleo y tela, papel de arroz y tinta china, colores y pegamento. Los más disímiles materiales, estilos y soportes en función de la imaginación y la belleza. Han traído esta maravillosa obra que estoy enseñándoles como un gran ejemplo. Esto es una instalación en papel. Estas formas que ves aquí, estas esculturas que ves aquí, que dan la impresión de tener un unico de peluche, una pana en nuestras manos, están hechas con papel de arroz chino. Los expertos aseguran que la virtud del arte contemporáneo chino radica en su capacidad para reinventar los cánones que han definido su cultura milenaria. Los creadores rinden tributo así al arte tradicional de su país, reverenciando sus principios básicos como son el uso del papel, el pincel, la tinta y la caligrafía. Los artistas habían presentado en muchas bienales en el mundo, sin embargo, nunca en La Habana. No sabíamos que el Consejo de Artes Plásticos nos iba a dar un espacio tan elegante. Para mí, considero eso es un respeto para nosotros los artistas. Los paisajes cotidianos, que normalmente no llaman nuestra atención, son fuentes de inspiración de mi trabajo. Estos paisajes contienen vida, memoria, experiencia y estilo. El proyecto concebido para Cuba y trabajado a dos manos entre los equipos curatoriales de China y la isla caribeña, se propone abrir sus puertas al continente. A través de Telesur estoy haciendo el lanzamiento, la propuesta exclusiva para toda América Latina de la posibilidad de itinerar esta exposición por varios países de América Latina y del Caribe. Porque es una exposición, un proyecto concebido con proyección continental. De cara al futuro, 10 artistas contemporáneos chinos, es una reflexión sobre el bien y el mal, sobre principios filosóficos del hombre y la naturaleza. Una mirada al pasado y al presente, pero más que todo al futuro, al medio ambiente y a los seres humanos. Fabiola López, Telesur, La Habana. Luz Gutiérrez, directora artística de la Escuela Nacional de Folclor, inició un trabajo de investigación sobre las costumbres y tradiciones del pueblo de Sargüen, Ayacucho, donde en tablas de madera son dibujadas las celebraciones, faenas comunales, así como mitos y sucesos vividos por sus pobladores. Y sus historias son pintura, son bordado, son tejido, son sombreros. Hemos comenzado a sacar sus historias y hemos comenzado a volverlas corporalidad. Y esa corporalidad es la que finalmente se comienza a ver. Pero las historias de ellas son las historias de las tablas. Y las historias de las tablas hablan de una cultura que en este caso es Sargüen, que el conjunto lo que está haciendo es decodificar para poner escénicamente un trabajo de proyección. Para la puesta en escena se logró una sinergia entre artistas sarguinos migrantes, con bailarines y músicos de la Escuela Nacional del Folclor. Es una carga magnífica de emociones, de esfuerzo. Y no hablo del esfuerzo solamente artístico que se provoca a través de la propuesta, de esta puesta en escena, sino todo lo que lleva el mismo pueblo. Todo lo que ha pasado en Ayacucho. Saben también sobre la época del terrorismo, lo que se ha sufrido, cómo salen adelante y cómo son grandes representantes en general de la cultura peruana. Tenemos historia, memorias, costumbres que tenemos que revalorar día con día, pero siempre está esta lejanía de la capital con la provincia. Entonces nosotros montando esto en el escenario queremos también acercar eso al público. La música es una pieza fundamental dentro de la investigación para darle vida a las tablas de Sargua. Se adaptaron a la orquesta instrumentos de la comunidad yacuchana como el requinto, chingüili, chirizuya y el guajra. Y fueron complementados con la guitarra, el violín, acordeón y el arpa, que también son instrumentos arraigados en la zona andina. De los mismos ejecutantes de la música, hemos aprendido a tocar el mismo estilo que tiene la música. Y no solo eso, sino también el mismo criterio que ellos tienen para crear su música, para desarrollarla. Y por lo tanto, entrar en ese misticismo que tiene la misma música y las danzas andinas. A través de la danza, la música y la dramatización, la Escuela Nacional de Folclor le dio vida a las tablas de Sargua para trasladar a la ciudad los saberes y costumbres de esta cultura andina, reconocida como patrimonio nacional. Verónica Inzausti, Telesur, Perú. Y es momento de hacer nuestra primera pausa, no sin antes recordarles que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo electrónico vidas arroba telesurtv.net y en nuestras redes sociales como arroba vidas telesur. Desde allí pueden comentarnos sobre las actividades culturales que se estén realizando dentro de su localidad. Ya regresamos. En Argentina, los artistas vienen trabajando desde hace mucho tiempo para poder crear espacios donde se pueda disfrutar de narrativa y poesía, pero sobre todo, a libros a precios económicos. Vamos a ver de qué se trata. Salir del circuito comercial de la literatura es parte de la búsqueda que muchos lectores realizan día a día y encontrar librerías o editoriales itinerantes o ambulantes que los cautivan con más creatividad y títulos novedosos que contrasten con las clásicas propuestas de las librerías comerciales. Por ello, hace un tiempo, surgió un movimiento de emprendimientos callejeros, ambulantes y espacios insurgentes que ofrecen otras lecturas, miradas alternativas y frescas. Desde el año 2009 publicamos novelas y poesía contemporánea. Desde el año pasado sentimos con un grupo de mujeres la necesidad de juntarnos y nos llamamos editoras al frente y salimos y damos a conocer los libros que hacemos en ferias de todo el país y de Buenos Aires. Hace poco abrí mi pequeña librería Bohemia, tienda itinerante de libros nuevos y usados en Trasla Sierra Córdoba. La idea con esto y con el grupo de editoras es salir y mover y mostrar los libros, sacarlos de los lugares preestablecidos y que llegue a otra gente. Para Gabriela Lucy, dueña de la editorial Paisanita Editora, las editoriales independientes y ambulantes son una declaración de amor y así lo vive con cada libro que elige y edita, además de destacar las diferencias interpersonales que se generan en estas propuestas. La feria en sí mismo es como un acontecimiento muy interesante porque las personas que van de visita también se pueden relacionar con los editores que están sacando esos libros, con los escritores que también van y es un momento también de compartir. No es como tal vez en una librería vas un poco más solo, es lindo también estar mirando, pero en la feria suceden lecturas o pueden haber bailes. Hacer una intervención en el mercado buscando otra lógica comercial, confiar y valorar al escritor es en gran parte su misión, sin dejar de pensar en ofrecer nueva literatura a todos los públicos. La mayoría de las editoriales independientes que conozco, de las pequeñas y más autogestivas, el factor económico tratamos de no tenerlo en cuenta al decidir lo que se va a publicar, porque si no, digamos, se tendería a solo publicar una voz hegemónica que tal vez ya va a salir por otro lado. Acá lo que se intenta es presentar una alternativa de voces que sean singulares. Para María Gómez, con amplia trayectoria en editoriales autogestivas, trabajar en estos espacios es enriquecer el alma con temas impensados para poder ampliar la tradición lectora de nuestro país. En los últimos tiempos han surgido un montón de editoriales autogestivas, cooperativas, colaborativas, con distintas modalidades y bueno, pienso que tiene que ver con esta tradición literaria que hay. Acá se lee bastante literatura, se lee mucha poesía y también los autores, pasa mucho esta cosa de que los autores también son los editores, entonces se generan editoriales de autor, librerías de autor. El público que visita estas librerías es exigente, ya que busca buena lectura y precios accesibles. Y a su vez, los editores que integran estos circuitos lo hacen por amor al arte literalmente, buscando que el autor se lleve las mismas ganancias que el editorial. Trabajo hace 15 años en Eloisa Cartonera, que es una editorial cooperativa y también es una editorial además de amiga, ambulante, podríamos decir. Vendemos los libros siempre en ferias, en la calle, tenemos un puesto de venta en la calle Corrientes y bueno, creo que después de los 15 años, sigo trabajando en Eloisa Cartonera, por supuesto, para siempre, pero después de todos estos años me surgió como el interés de crear una editorial que tenga gran parte de las cosas que fui aprendiendo en Eloisa Cartonera, y me gustaba hacer una editorial colaborativa también, convocando autoras que admiro, que me gustan mucho y también con otra lógica de distribución, pero bueno, siempre pensaba eso, que sería interesante hacer una editorial donde el autor o la autora ganara lo mismo que la editorial, que era parte de valorizar el trabajo. América Latina es América, del sur América Latina es un misterio Pachamama, América Latina es más grande que Europa, América Latina es el patio trasero del imperio, América Latina es la región más desigual del mundo. Las propuestas van más allá de las crisis económicas y se enfocan en espacios independientes, de resistencia y en la publicación de textos inéditos y fomentar la lectura en todas las generaciones. y por qué no en que un lector se anime a escribir. Marina Pañuti, Tele Sur, Buenos Aires. Y un grupo de mujeres peruanas desplazadas de sus hogares por el conflicto interno sufrido en su país entre el año 1980 hasta el año 2000 sembraron sus historias en las conocidas arpilleras. Desde allí muestran cómo vivieron y qué dejaron atrás. Vamos a ver. Más de 60 mujeres se unen para contar sus historias en toscos trozos de tela a los que dan vida con coloridos bordados y muñecos. Mujeres de la asociación Mamaquilla de la aldea Huaycán provienen de regiones andinas que fueron convulsionadas por la violencia armada como Ayacucho, Huancabelica, Apumirac y Cusco. Recordemos que la mayoría de afectados o víctimas mortales del periodo fueron varones y eran las mujeres las que se quedan liderando las familias o liderando las comunidades y luego liderando las asociaciones populares. Entonces, hay un rol femenino bastante importante dentro del periodo. En silencio o entonando cánticos andinos, estas mujeres desplazadas por el conflicto armado interno que asoló a Perú entre 1980 y 2000 van prestándose las dos únicas tijeras que tienen para recortar las telas, darles forma de árboles, animales, casas, personas o bordar ríos a fin de transformarlos en recuerdos vivos. En este pedazo de tela y distintas texturas de lana y hilos entonces mostramos también y damos a conocer nuestras alegrías como también nuestras estresas y también el recordar de nuestros pueblos de donde hemos vivido y como hemos vivido y que es lo que hemos dejado nosotros. Al final, la burda tela se convierte en un bello manto donde queda escrita en un lenguaje de figuras las historias de los momentos felices en sus pueblos cosechando, sembrando o cantando pero también quedan grabados testimonios de la irrupción del grupo maoísta Sendero Luminoso asesinando a personas y destruyendo sus pueblos o de familias huyendo de la muerte para iniciar la odisea de encontrar un lugar para vivir en Lima Me dejaron sin padre sin madre algunos tíos también y al final sin hogar porque hasta las casas lo quemaron entonces perdimos todo Y entre nosotros nos dábamos el apoyo de una de otra manera y así nos hemos conocido como una familia Sus trabajos fueron exhibidos en el Museo de la Memoria de Lima y antes estuvieron en museos de Brasil Italia Francia y Estados Unidos Las arpilleras se hacen en varios países latinoamericanos pero adquirieron fama con la folclorista chilena Violeta Parra por esta razón las mujeres peruanas reviven el trabajo en cada prenda hechas por sus manos y contar de una manera distinta como fueron víctimas de tanto dolor y ausencias y así llegamos al final de vidas la invitación es para que nos contacten y nos envíen sus mensajes y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vidas arroba telesur tv punto net y nos contacten a través de nuestras redes sociales como arroba vidas telesur los dejamos con el tema musical de Sandino Primera La Alborada guiando hasta la próxima si confiara en la televisión no te pudiera conocer porque en ella nunca pude ver a la llaman Ramonam que bailar le agradezco tanto a mi pueblo por resistir resistir con el cumaco de su pecho y su agitado latín and doloroso a tus amores y a un poco de violín sudor de los trabajadores de obrero cultural que no parará y tan subestimado está este canto disque pa amenizar con el cocuyo y unos ramazos lo vamos a estimar pa que aprendan a respetar si ya andas cansado de remodelar entonces vente a destruir ya se agotará ya se agotará ese reformismo y vamos a construir hay que aclarar bien el camino pa acabar la confusión esa etiqueta conformista no es lo que aspiro yo no es lo que aspiramos no la alborada guiando esta canción intentando calmar las penas de hoy la de mi gente de su rabia y su clamor señalando a los traidores del amor apunta creador la idea con la acción no lo vayas a ver no lo vayas a ver la alborada guiando esta canción la canción la alborada guiando esta canción la alborada guiando esta canción la alborada guiando esta canción 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 guiando esta canción